Tras las actividades realizadas el pasado fin de semana en el estado, la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad informó que en la capital zacatecana los resultados arrojaron 10 accidentes con 3 lesionados, mientras que en los diferentes municipios fueron 23 accidentes con 18 lesionados y lamentablemente 9 fallecidos. En Fresnillo fueron 7 accidentes, 8 lesionados y 1 fallecido. En el municipio de Guadalupe, solo 8 accidentes. En Río Grande, 3 con 2 fallecidos. En Morelos, solo 1 con 2 lesionados y lamentablemente 1 muerto. En Jerez de García Salinas, tras las fiestas de Primavera y Sábado de Gloria, se registró un accidente con 2 lesionados. En Loreto y Ojo Caliente, un accidente y un fallecido. Y en Pinos Zacatecas, un accidente que provocó la muerte de 3 personas. México Explorer